Hoy te traigo un vídeo en el que vamos a explicar cuáles son todos los números que nos podemos encontrar. Si lo has escuchado bien, cuando en matemáticas definimos los números los agrupamos en conjuntos y esos conjuntos van desde los números naturales hasta los números complejos. Entonces hoy te voy a explicar cuáles son esos conjuntos y cómo están relacionados. Ya al final del todo quédate porque te voy a dar un esquema en el que aparecen muy bien explicados y no te va a quedar ninguna duda. Bueno, pues fíjate, los números naturales que son los primeros son esos que conocemos como 1, 2, 3, 4, 5 y los podemos además separar en el 1 los números primos que ya sabes que son aquellos que no tienen ningún divisor más que el 1 y sí mismos, por eso el 1 no lo es porque no tiene dos divisores y los números compuestos que son aquellos que tienen más divisores. Por ejemplo, el 3 es primo pero el 4 cuyo divisor es el 1, el 2 y el 4 pues no es primo, es compuesto. Al conjunto de los números naturales le añadimos el número 0 y los números enteros negativos, o sea el menos 1, menos 2, menos 3, como si dijéramos los naturales pero con signo negativo. Bueno, pues cuando juntamos estos tres conjuntos de números hablamos de los números enteros que se denotan por la letra Z, las números naturales por la letra N. Bueno, si a estos números les añadimos todos los números decimales pero que sean o decimales exactos como 2,7 ya ves que tiene una sola cifra decimal o 2,75 y se acaba ahí, ¿vale? Y los periódicos que pueden ser puros o mixtos que tienen infinitas cifras decimales pero periódicas, o sea repetidas. Bueno, pues si añadimos a los enteros los decimales lo que obtenemos son cualquier tipo de número que se puede representar por medio de una fracción. Bueno, pues a esos números los llamamos números racionales y sería el conjunto Q. Por ejemplo, cuando ponemos 2 tercios menos 5 cuartos o si yo pongo menos, por ejemplo, o pongo 2,3 periodo lo puedo pasar a fracción. Otra cosa es cómo que te lo explicaré y de hecho ya lo tienes en algunos de mis vídeos. Bueno, pues el conjunto de los números racionales si te das cuenta son todos aquellos que se pueden representar como fracción y hemos dicho que incluye pues cifras naturales, enteros positivos y negativos, decimales, siempre que sean o bien exactos o periódicos, o sea con infinitas cifras decimales repetidas. ¿Qué ocurre? Que hay números que no son de estos conjuntos, que son los irracionales, que los denotamos por la letra I e incluyen todas aquellas raíces que al hacer la raíz tienen infinitas cifras decimales no periódicas o los números decimales con infinitas cifras no periódicas y además los números que denominamos especiales como pi, que ya sabes que es un número irracional porque tiene infinitas cifras no periódicas, o el número E. Todos estos forman el conjunto de los números irracionales. Si unimos racionales e irracionales obtenemos los números reales, que es el conjunto que denominamos como R. Pero quedan unos poquitos números que no serían reales, que serían esos cuya raíz es la raíz de un número negativo. Una raíz cuadrada de un número negativo no existe en el campo de los reales, pero es un número imaginario. La raíz de menos uno la denominamos I, I pequeña, como la ves aquí. Bueno, pues si tuviéramos la raíz de menos cuatro, como la raíz de cuatro es dos, diríamos que es dos I, ¿verdad? Bueno, pues estos serían los imaginarios. Al conjunto formado por reales e imaginarios le llamamos conjunto de los complejos. Y aunque aquí no se he puesto la letra, es una C con una rayita. Bueno, pues estos serían ya todos los números. Y ahora, como lo prometido es deuda, te voy a explicar este esquema. Lo voy a poner así para que lo puedas ver entero. Todos los números están formados por los complejos que incluyen los reales y los imaginarios. Y aquí te explico. Los reales están formados a su vez por los racionales que incluyen enteros, naturales, enteros negativos. Los enteros forman naturales, entre los negativos el cero. Y los decimales, siempre que sean exactos, periódicos o periódicos puros o fracciones. Lo llamaremos número racional, ¿vale? Junto con todo esto. Y los irracionales, acuérdate que eran las raíces que cuando las voy a hacer tienen infinitas cifras no periódicas y los números especiales. Raíces, decimales con infinitas cifras no periódicas y los números especiales. Y con este esquema ya es muy fácil que identifiques de qué tipo es cada número. Cualquier duda puedes dejármelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al like. Si aún no te has suscrito ya sabes que este es un momento fenomenal para hacerlo porque en el canal, aparte de vídeos de matemáticas, tenemos vídeos de lengua española, de física y química, de economía, de un montón de asignaturas. Así que te espero. Nos vemos muy muy pronto.